En el video del día de hoy vamos a ver los 5 esenciales que todo hombre debe tener para este invierno. Específicamente voy a estar hablando o me voy a estar refiriendo a la última capa, es decir, a la última prenda que nos colocamos a la hora de utilizar un outfit. Y voy a arrancar con la más formal y la más común para estas fechas decembrinas y es el abrigo. Los abrigos siempre se han caracterizado porque ayudan a elevar muchísimo los outfits, así que si tú eres una persona que le gusta estar más en terrenos casuales, semiformales, semiformales o totalmente formales, te recomiendo sí o sí tener un abrigo. Como siempre lo he dicho, los colores base son los que van a combinar con todo y son los que te los recomiendo y esto te va a ayudar muchísimo ya que al complementar tu outfit siempre vas a estar combinado y no vas a tener ningún problema y el abrigo lo que nos va a hacer es alzar o elevar un poco más nuestro outfit. Así que si no tienes un abrigo te recomiendo ir por el tuyo ya porque es un básico y sobre todo lo puedes utilizar en diferentes épocas del año cuando quieras elevar aún más tu atuendo. Ahora nos vamos al número 2 y bueno, en este caso yo te recomiendo utilizar una bomber jacket. Hay muchísimas bomber jackets, hay de distintos tipos, hay muchas para el lado deportivo, muchas para el lado casual y muchas para el lado formal. Personalmente te recomiendo las del lado casual porque una bomber jacket me da más esa sintonía, así que yo te la recomiendo en colores, vuelvo a repetir, colores neutro, colores base que combinen con todo pero sobre todo te recomiendo bomber jackets diferentes. Esta última que te estoy mostrando aquí la compré en Pull&Bear en oferta y la verdad es que es muy diferente porque tiene piel de durazno o de antelina y bueno, aparte está muy gordita, es decir, viene con lana adentro. Entonces es una bomber jacket pero muy diferente, no es la típica bomber jacket que es de telas delgaditas y que es la que todo mundo tiene. Y bueno, un plus de la bomber jacket es que son muy económicas, entonces la mía me costó cerca de 40 dólares, no es un precio elevado y la verdad es que ahí se ve muy diferente y llama muchísimo la atención. Y si tú ya tienes los colores básicos de este tipo de chamarra, te recomiendo irte por colores totalmente diferentes. En bomber jackets he visto unos amarillos y unos rojos y unos colores uva muy bonitos y muy diferentes, así que primero trata de complementar tu armario con los colores base, pero si ya los tienes, sí te recomiendo irte por otros tonos mucho más diferentes. Y ahora nos vamos al tercer lugar y aquí tenemos las chamarras acolchadas. Estas, al menos aquí en México, son demasiado usadas, así que sí te recomiendo tener una o dos, pero en colores un poquito diferentes. Igual este tipo de chamarra se utiliza solamente para los eventos completamente casuales del día a día o para lo informal, pero con este tipo de chamarra sí tengo mucho cuidado de no utilizarlas diario porque al menos aquí en México todo el mundo las usa todos los días. No sé si sea lo mismo en otros países, déjenme aquí abajo en los comentarios si eres de otro país porque aquí sí se le ha dado un uso excesivo y la recomiendo sí para el día a día y sobre todo para estas fechas de invierno, pero no te la recomiendo para ninguna clase de evento. Es para el día a día, para estar calientito en estas fechas de frío. Y en el número 4 les voy a mostrar otro tipo de chamarra que también es de mis preferidas y son las denim jacket o las chamarras de mezclilla. La verdad es que la gente la sigue usando muchísimo. En cuanto a la mezclilla, bueno, pues la más básica es la de color azul, que es la que estoy usando, pero también cuento con una negra y con una blanca y la verdad es que se ven geniales y si las sabes combinar te van a ayudar a alzar muchísimo tu outfit. Estas yo sí las recomiendo para los eventos casuales y semicasuales. Obviamente la puedes llevar al lado informal con unos sneakers y totalmente despreocupado el look. Aquí sí lo único importante es elegir el tamaño, porque actualmente existen las oversized o las chamarras muy muy grandes. Si vas a traer un outfit relajado, no le veo ningún problema, se ve bien. Pero si quieres llevar tu outfit a un lado casual, semiformal, con una chamarra de mezclilla y es oversized, pues probablemente no sea la mejor opción. Y en el último lugar les voy a mostrar un tipo de chamarra que algunos lo consideran chamarra, otros no. Pero me ha salvado muchísimo y sobre todo me ha ayudado a elevar muchísimo mis atuendos para el entorno semiformal e incluso formal. Y bueno, me estoy refiriendo a las chamarras camisas o sobre camisas. Este tipo de prenda es una camisa un poco más grande y de tela un poco más gruesa y que se utiliza para utilizar en capas, como una chamarra prácticamente. Pero no es ni una camisa y tampoco es una chamarra. La utilizo muchísimo para esos días donde no hace tanto frío, pero en las mañanas pues no está tan caliente. Entonces debes de utilizar algo extra, una capa extra y pues son perfectas para este tipo de situaciones. El otro plus que yo les veo a estas chamarras es que son muy, muy económicas. Tengo un video específico de estas chamarras. Aquí en la esquinita te voy a dejar el video y creo que todas me costaron entre $400 y $600 pesos. O sea, entre $20 y $30 dólares. Entonces son muy baratas y sobre todo le ayudan a dar ese toque o ese twist diferente al outfit, a lo que es una chamarra, porque ya todo el mundo tiene un abrigo, una bomber, una chamarra de mezclilla. Entonces si quieres lucir diferente, verte bien, pero sobre todo darle un twist a tu outfit, te recomiendo sí o sí las chamarras camisas. Llegaron desde hace dos años, pero siguen en tendencia y como lo digo, las puedes utilizar todo el año, entonces no va a ser un desperdicio de dinero. Así que la chamarra camisa también te la recomiendo sí o sí. Y bueno, pues estos fueron los cinco tipos de chamarras indispensables que todo hombre debe de tener en este invierno. Aún así existen muchísimas más. Por ejemplo, yo soy gran fanático de las chamarras tipo canguro. También me encantan las chamarras de lana y se ven increíblemente bien. Sin embargo, creo que este tipo de chamarras ya no es esencial. Es decir, ya son variaciones de las que mencioné. Así que primero te recomiendo cumplir con estas cinco. Y si tú ya tienes estas cinco, pues te puedes desencantar por las que tú quieras. Hay muchísimas variantes en el mercado de chamarras, pero creo que estas sí son las básicas y son las que te recomiendo tener. Y bueno, pues ese fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, ya sabes que me ayudas muchísimo cuando me regalas un like. Por aquí abajito te voy a dejar mis redes sociales en caso de que tengas alguna duda. Y bueno, aquí también te quiero preguntar, ¿tú qué opinas de estos tipos de chamarras? ¿Crees que son imprescindibles o crees que no son imprescindibles? Además, también te quiero preguntar, ¿cuál es tu chamarra preferida de las que mostré? Cualquiera que sea tu respuesta, déjamela aquí abajo. Siempre, siempre trata de revisar los comentarios. Este video lo estoy grabando el 25 de diciembre, así que feliz Navidad. Una vez más lo digo, muchísimas gracias a toda la gente que ve los videos. Se la rifan, pero sobre todo muchísimas gracias a la gente que comparte mis videos. Me ayuda a llegar a más personas y pues me ayuda a continuar con este proyecto. Así que muchísimas gracias, feliz Navidad y nos vemos al siguiente video. ¡Sas!